Yo la voy bailando y me quedé mirándola Yo me fui acercando, pregunté si andaba sola Oh, ella me dijo que estar conmigo siempre quiso Y sin nada de compromiso Oh, oh, oh Ula, ula, la, la, ula, ula, la, la Y si conmigo quieres vacilar No tengas miedo, solo déjate llevar Ula, ula, la, la, ula, ula, la, la Y si conmigo quieres vacilar Acércate un poquito y comencemos a bailar Tú eres so free, tú eres so fancy I like the way you move, baby, really, tú eres so sexy Tú me tienes loco, bebé Y yo loca a ti, tú lo sabes Tú eres mía Y lo sabes Sé que me piensas de noche y de día Porque soy aquel que cumple toda tu fantasía Ella me dijo Que estar conmigo siempre quiso Y sin nada de compromiso Oh, oh, oh Ula, ula, la, la Ula, ula, la, la Y si conmigo quieres vacilar No tengas miedo, solo déjate llevar Ula, ula, la, la Ula, ula, la, la Y si conmigo quieres vacilar Acércate un poquito y comencemos a bailar Nena, yo quisiera estar contigo la noche entera Mientras vio tu movimiento Disfrutar de tus caderas Nena, yo quisiera estar contigo la noche entera Mientras vio tu movimiento Disfrutar de tus caderas Yo la vi bailando Yo la vi bailando Y me quedé mirándola Yo me fui acercando Pregunté si andaba sola Ula, ula, la, la Ula, ula, la, la Y si conmigo quieres vacilar No tengas miedo, solo déjate llevar Solo déjate llevar Solo déjate llevar como las nubes Como esta nota que sube y que sube Estoy loco por probar esos labios Estoy loco por poder probarlo Nena, yo quisiera estar contigo la noche entera Mientras vio tu movimiento Disfrutar de tus caderas Ula, ula, la, la Ula, ula, la, la Ángelo, uo Iván sin copia Ula, ula, la, la Ula, ula, la, la Principesa Dotados Music